En uno de los salones de la Casa de la Cultura se realizó la votación para elegir al nuevo presidente de la Asociación de Gobiernos Parroquiales Rurales de Pichincha. Elección del presidente y alterno del Pónago Pari en Pichincha de conformidad con el reglamento autónomo de elecciones del Pónago Pari. En esta reunión hubo dos nominaciones para esta dignidad. El binomio conformado por Gabriel Noroña y Humberto Vaquero. Y Wilson Rodríguez con la señora Isabel Bejarano. Tenemos dos nominaciones. La primera ha sido presentada por el señor presidente del gobierno parroquial de Checa, el señor Julio López, en la cual nomina al señor Gabriel Noroña y su alterno el señor Humberto Vaquero. En representación del gobierno parroquial de Nindo, el señor Fidel Yahuachi, presidente, mociona al señor Wilson Rodríguez con su alterna señora Isabel Bejarano. La señora Isabel Bejarano se excusó de participar en esta ley. Decirles a los demás, no es cobaldía, no es una decisión que la tomo porque, ¿qué les puedo decir? Tengo que ser muy clara en esta situación, tengo que adherirme al compañero que está siendo nominado. Luego de la respectiva votación, el binomio conformado por Gabriel Noroña y Humberto Vaquero obtuvo 34 votos. Y Wilson Rodríguez obtuvo 13 votos. 34 votos a favor del primer binomio conformado por el señor Gabriel Noroña y su alterno, señor Humberto Vaquero. Y 13 votos a favor del señor Wilson Rodríguez con su alterno, Pablo Coz. Luego se tomó el respectivo juramento a los nuevos dignatarios que presidirán a las 53 parroquias rurales de Pichincha. Los juramento rurales de la provincia de Pichincha, hacer cumplir la constitución, el COTAD y demás leyes pertenecientes al sector público y sobre todo con respecto a los GAPS. Sí, juramos. En caso de hacerlo, los mismos representantes de la ruralidad los castigarán o los premiarán. Están legalmente posesionados, presidente y autónomo. ¡Pichincha! ¡Pichincha! ¡Pichincha!